Música En viejitas pero bonitas cambiamos un poco de ritmo y nos fuimos más al norte del continente donde Bill Halley y sus cometas fue una banda estadounidense de rock and roll creada en 1952 que continuó hasta la muerte de Halley en 1981 fue uno de los primeros grupos de música de blancos en tocar rock and roll atrayendo la atención del público de su país y de todo el mundo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!